Día 4 del reto de los 15.000 goles, solo goles y a ver si lo conseguimos hoy. Vamos con tu, empezamos con un Beckham que lo voy a poner en clubes. Chavales, ya creo que está prendida la lección de que si sale un jugador de más de 200 goles tiene que ir a carrera. Gundogan, clubes, venga va Gundogan, clubes, lo aceptamos. Y ya sabéis las normas, que acá clubes son más de 15.000 goles y tenemos 5 skips si sale portero el siguiente. O sea, ese skip y el siguiente más 100, Seedorf. Clubes, es que sí, sí, tiene más de 100, así que todos los que tengan más de 100 clubes, todos los que tengan más de 200 carreras, Cristiano, Ronaldo, Dos Santos, Aveiro. Carrera por 3, sí, es lo más inteligente. Carrera por 3, Cristiano, Ronaldo, perfecto. Qué bien Cristiano, ahora sí sale un Messi, un Pelé, cuidado. Roby King, muchos goles, selección, país por 10, sí. Keane, país por 10, vamos. Siguiente, Figo, clubes. Chavales, os gustan bastante estos retos, así que si os gustan, dadle apoyo, dadle like, comentad, seguidme para más, canté primer skip. Y bueno, si se repiten jugadores, más 20, más 40, más 60. Gordon Banks, portero, siguiente más 100. Como veis, chicos, estoy pintando, haciendo como obras, obras, va, sí, sería, va, para dentro de poco pasar a hacer otro contenido, aparte de TikTok, Schneider. Clubes, en otras redes sociales, o sea, streamings, básicamente, así que espero que los veáis. Venga, Van Persie Carrera, 300 y pico, sí, Van Persie Carrera, bien. Siguiente, Netbed, es que muchos clubes, tío, clubes, venga, clubes. Y pues eso, me tengo que comprar el PC y todo eso, pero dentro de no mucho empezaremos seguro. Delict, Air Device, y bueno, vamos a subir bastante contenido a otras plataformas, os las imagináis, que ahora bajan la liga, prefiero no nombrarlas porque ya sabéis lo que puede pasar. Y bueno, vamos, Oblak, más 100, Oblak, más 100, vamos, ¿qué me das? Vieira, Premier, venga va, Vieira, Premier, más 100. Oye, nos falta mucho en carreras, tío, nos falta mucho en carreras. Robinho, carrera, bien, vamos. Vamos, importante el autogol también, Beckenbauer, Bundes, venga va, Bundes, Beckenbauer. Está bien, Beckenbauer ha jugado siempre Bundes, así que bien. David Silva, David Silva. No sé dónde meterle, tío. Voy a esquipearlo, voy a esquipearlo. Podría meterlo en clubes, pero voy a esquipearlo. Vamos, Peter Crouch, carrera, ¿vale? Oye, un Cannavaro nos vendría de locos, un Ferdinand también. Forlan, carrera, vamos, 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 venga, Lewandowski, algo así, Nani. Clubes, Nani, 125, venga, qué remedio. Vamos, Mané, carrera también, vamos, necesito goleadores, necesito goleadores tochos, eh. Lamp, skip, vamos. Vamos, qué me das, The League más 20, ok, se repite. Venga, llevamos ya tres minutos de vídeo, eh. Mané, otro más 20. Vamos, necesitamos un gran goleador para clubes por tres, mundiales importante también, tripier, skip, cuatro skips. ¿A quién podríamos meter mundiales, tío? Forlan podría haber ido mundiales. Eto'o, Eto'o muchos goles, eh. Eto'o le metemos, voy a asegurar, clubes por tres, Eto'o. Voy a asegurar, porque yo creo que tiene más de 400. No, en clubes tendrá 350 y pico. Marcelo, último skip. Marcelo, último skip. Venga, vamos, vamos, vamos con todo. Lukaku, bien, país por 10. Tiene 83 goles con su país, Lukaku. Vamos, Griezmann, bien. Carrera por dos. Carrera por dos, Griezmann, sí. Sí, 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 vamos a asegurar, porque es que no me fío nada de que me empiecen a salir defensas, como por ejemplo, Gattuso, Aka, Rupa. Autogol, puede ser que tenga autogol. Gattuso, autogol, seguro que uno mínimo tiene. Hummels, voy a meterlo MLS. Vamos, por favor, un goleador de mundiales que tiene un por cien. Navas. Ligan, Navas, Ligan, y ya lo que salga a clubes por dos y todo eso. Gerrard, vale, tiene bastantes clubes, clubes por dos, 191 por dos. Está bien, dentro de KB está bien. Vamos. Walker, Walker, Walker. Voy a meterlo Champions por 10. Sí, Walker, Champions por 10, que al final eso tampoco suma tantísimo. Drogba, bien Drogba. Voy a meterlo gol y asistencia, Drogba, sí. Delantero, tiene bastante asistencia, o sea, tiene bastante gol y asistencia. Buffon, siguiente más 100. Falta uno de carrera y mundiales por 100. Alexandro. Voy a meterlo en carrera, Alexandro, y confiar que salga Close. Bartra, tío. Bartra mundiales por 100, que tiene cero. Madre mía, voy a sumar y lo digo. Y una vez sumado el total de la lista es 10.290. Chicos, ya sabemos que es un reto muy difícil y que nos tiene que dar a muchos jugadores que necesitemos. Así que vamos a seguir haciéndolo, vamos a conseguirlo 100%, pero necesito un poquito de tiempo para adaptarme a la lista y conseguir hacer bien este reto. Vamos, si os ha gustado, dadle apoyo y mañana día 5. Vamos a ello. ¡Gracias!